No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Dama Rebelde. ¿Ya tomó una decisión, señora Jalide? ¿Cómo entraste aquí? ¡Largo! Señora Jalide, ¿está bien? ¿Acaso ocurrió algo? Adivina quién acompañó a la señora Serap a la casa en medio de la noche. Un nuevo episodio de La Dama Rebelde. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!